Música Se comprometieron a reunir jóvenes de todo el mundo, de diferentes edades, religiones, entornos socioeconómicos y culturas para participar en un diálogo abierto, significativo y multicultural. En un mundo donde los problemas cada día se convierten más globales, se requieren grupos y soluciones globales. Por eso es que creo que este evento es incomparable a cualquier otro. Ese principio es el amor al prójimo y eso es lo que consideramos debe ser filosofía, debe ser doctrina para todos los seres humanos. Me dio mucho gusto recibirles aquí. Esta es la casa de ustedes. Muchas gracias.